Una de las películas de éxito en los últimos años 70 del pasado siglo. Hablamos de la mítica Gris protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-Jones. Primero que película fue musical y tras el éxito en las pantallas volvió a los teatros de Broadway y de todo el mundo. Desde ayer jueves está en el de la laboral de Gijón hasta el domingo con un elenco muy joven que canta y baila para contar una historia de la que se han eliminado todos los sesgos machistas. ¡Suscríbete al canal!